¡Añón, chinechengos! He prendido la máquina, pero no sé exactamente qué hacer. Va, en realidad sí, mi idea es hacer un video totalmente diferente, random. Que, si me ocurrió la otra vez, cuando estaba revisando mis videos de los primeros años o de los primeros meses de Chine Channel, la verdad que no los podía terminar de mirar. Y yo decía, ¡ay, pobre chinechengos! Me tuvieron que aguantar yo haciendo esto. Tengo que reconocer que yo soy bastante maestra, Silvura, especialmente cuando enseño, ¿no? Me sale como una pasión de adentro, o sea, todo lo que ustedes vieron y la forma en que, en general, expreso, manifiesto mis sentimientos, es como súper auténtico, porque yo soy así, probablemente haga los mismos gestos, ¿no? Soy una coreana atípica. Hago muchos gestos, pero no tanto cuando estoy con mis compatriotas. Bueno, la cuestión es que hoy les propongo que juntos reaccionemos. A mis primeros videos. Bueno, mis rulos, ¿eh? Mis rulos. Bueno, no me desagrada del todo, ¿eh? Esos rulos. Capaz que en algún momento vuelva, ¿eh? Unos rulitos. Así que un poquito gris. ¡Ánima! Que todo puede mejorar. Bueno, ahí era cuando tenía el pelo un poquito más cortito, ¿no? Y miren, ahí para afuera, las puntitas. Bueno, acá estoy, digamos, creo que estoy aguantable. Y hoy vamos a compartir tres técnicas de gradation. Empecemos con el gradation brillante. Bueno, ese es el fondo, ¿no? Del estudio. Todavía mantengo esa tela, pero no la estoy utilizando, pero lo tengo. Capaz que en algún momento vuelva. Sí, tengo que volver a hacer videos de make-up para subir a Ginny Trend. Así que estén atentos también en mi otro canal secundario Ginny Trend de K-Beauty, de bienestar, de moda. Hola, mis chingos y entonces. Hola, adiós, mis chingos. Ay, no. No. La verdad, los quiero felicitar. Primero, por la dedicación y el esfuerzo que están poniendo para aprender este idioma. Hoy vamos a ver un tema súper básico, pero que tiene que ver. Hoy vamos a ver súper básico. La escritura del idioma coreano. ¿Cómo se escriben las sílabas? ¿Cómo se... ¿Cómo se escriben las sílabas? Traigo una bomba. Sí. Bomba. Qué sorpresa. Sí. No, por Dios. Por favor. No, no. Es como que me da cosa a mí mirar esto. Pero yo les voy a decir la verdad. De verdad, es esa alegría que tengo muchas veces de enseñar. No sé, es como que siento que esto es contagioso, ¿no? Entonces, cuando enseño, siento que si uno está como medio desganado y bajoneado, eso se transmite también al alumno o alumna. Entonces, es como que trato de poner mi mayor pila. Y confieso que, obviamente, no todos los días en que grababa las clases estaba pila, ¿no? Estaba boom para arriba. Había días en que o estaba cansado o estaba triste o tenía algún problema. Pero es como que, bueno, yo decía, tengo que poner lo mejor de mí. Y por eso capaz que a veces salía con esa explosión de energía que, bueno, es tremendo. Ay, sí, sí, sí. O sea, un par de veces está bien, pero ya una seguida de otra es como medio insoportable, ¿no? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Ay, acá estoy con mis hermanas. Yo me acuerdo de la vez que cocinaste el atún podrido, ¿te acuerdas? Está muy bueno. De una vez, Ginny, abajo, encontró una lata de atún. No, no sabíamos qué comer y teníamos que comer algo así rápido, ¿no? Bueno, hice una ensalada con atún y mayonesa y unas verduras. Estuvo rico en realidad, pero después, un par de horas más tarde, empezamos a vomitar. Todos. Y yo también empecé a vomitar. Ahora que estamos saliendo de comida, esta es la mejor, chicos, ¿eh? Prepárense porque es buena, ¿eh? Yo tengo miedo, lo quiero. Y había unas cajitas de jugo que a nosotros nos encantaban. Pero eso pasó, es verdad. ¿Lo acordás? Sí, una leche de soja. Sí, sí. En la cajita decía agítese antes de beber, ¿no? Entonces, obviamente, el objetivo de la caja era que se agitara y se mezclara bien antes de tomarse el jugo. Bueno, Ginny leía eso e interpretaba que la persona que quería agitar era ella. Entonces, nosotros la encontrábamos, de repente, haciendo esto. Le decíamos, ¿pero qué haces, Ginny? Y nos decía, no, 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 es que estoy por tomar un jugo. Pero, ¿por qué estás moviendo otra caja antes de que tomaste el jugo? Porque acá el jugo dice, agítese antes de tomar. Pero bueno, esto zafa, ¿eh? Por lo gracioso. Pero esto, de verdad, está basado en hechas reales. Totalmente verídico. Ginny solía ser muy nerd cuando ella estaba en la secundaria. Yo era re nerd. Sí. Súper. Encantaban las matemáticas y también el look todo nerd, así con los anteojos y los aparatos. Y al final nos sorprendió porque terminé siendo educación, abogacía, así humanística. Y ahora soy youtuber. Y sí, por eso les confieso que a veces personas que me conocían tal vez antes se sorprenden por la transformación que tuve. No solamente con YouTube, sino antes, ¿no? Con mis otras etapas de la profesión, como presentar de noticias. Bueno, ahí siempre digo, la gente a veces puede darse esos cambios, pueden reinventarse. Inclusive yo era súper tímida. Y todo lo que ustedes ven, básicamente, es producto de verdad de mucho esfuerzo. Así que, bueno, un mensajito acá de motivación es que se puede uno a veces superar los miedos y tal vez algunas barreras mentales que uno puede tener. ¡Wow! Ya estamos en la clase 14. Increíble cómo estamos avanzando, ¿verdad? Es Sehun Si. ¿Por qué aplaudo tanto? Uno de los miembros de la banda EXO. Bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Muchas gracias. Muy bonito, muchas logras. Gracias por acompañarme. Muy bien, exhalante. Muy bien, exhalante. Aprobado el exhalante. Bueno, pero fuera de broma, a mí me encanta felicitar, de verdad. Pero en la vida, cuando veo que algo está bueno, que alguien hace algo bien, que realmente se ha esforzado y el resultado es bueno, o que, bueno, lo ha logrado, ¿no? Me encanta felicitar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahora también me estoy poniendo como muy enfática. Pero eso es cierto, eso es cierto. Es algo que me sale de verdad de corazón. Ahora, ¿cómo se forman las sílabas? Recuerden esto. Un cuadrado, sí, un cuadrado. ¿Cómo es esto? Mira. Hacía falta marcar tanto esto. Pero no es así en coreano. ¿Dónde va en coreano? Va en... La respuesta correcta es... Bueno, no se pueden imaginar. Claro, yo gritaba sola en mi estudio, imagínense. Pero me divertía, me divertía grabando, obviamente me divierto todavía grabando los videos, hablando sola, muchas veces. ...de Ginny Channel, las clases anteriores. Muy bien por esa dedicación. ¿Cuántas veces habré dicho muy bien, no? Bueno, hoy vamos a ver una constante nueva, ¿sí? Chú, chú, muy bien. No es chú. Muy bien. Se describiría con la u de esta manera, ¿eh? Esta es la u, no. Puede significar tecito, cha. Tecito puede significar. O auto, cha. Lo tengo que representar, interpretar. Sí, sí. Ah, sí, los bloopers. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Hoy te voy a contar cómo pintarse las cejas al estilo coleano. Coleano. Al estilo coleano. Sí, a veces me salen así como pizpeadas. Hola, año. Deslices coreanos. Ah, sí. Claro, en un momento me tenía que agarrar el gallito, ¿no? Año. Claro, porque a veces como que lo hacía con mucha énfasis. Y se me iba la voz. Bueno, a ver. ¿Me entiendes, chicos? Nos matamos de la risa un poquito, ¿no? Era demasiado delicioso para reírme sola. Así que lo quise compartir con ustedes. Bueno, lo lindo es que era algo, y es algo auténtico, ¿no? Así que, bueno, igual yo creo que en algún video voy a intentar hacer tipo anti-genie. Hacer un video de Genie Channel, pero anti-genie, ¿sí? Casi prácticamente sin hacer muchos gestos, algo como más lineal. No sé. Ya vengo, ¿eh? Al final del día, ¿sí? Genie puede ser así, Genie puede ser asá, o capaz que esté igual, no sé. Pero lo lindo es que están ustedes. Bueno, gracias, Jinchingos, por aguantarme de cualquiera de las formas que manifieste Genie. Bueno, Jinchingos, hoy ha sido un video totalmente diferente, pero era también una excusa para conversar un ratito con ustedes, ¿sí? Bueno, cuídense muchísimo, porque son súper valiosos, valiosas, esto sí que no lo voy a cambiar. Y que, sarangueo. Los quiero mucho. Tashimaneo. Tashimaneo tampoco, esta es una marca registrada de Genie Channel, ¿no es cierto? Tashimaneo. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Pase lo que pase.